Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers en español. La que has liado, Jordan, la que has liado. ¿No lo dices tú? No lo digo yo. Lo dice la Fiebra Amarilla. Suscríbete y campanita, que es muy importante. ¿Qué pasa, familia de infectados, a esta Fiebra Amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal de NBA en español. Jordan, Michael, Jordan, Michael, Jeffrey, Jordan. Sí, la que has liado, la que has liado, amigo, con el documental The Last Dance. Ya está estrenado, ya hemos visto los dos primeros capítulos y son una tremenda locura. Maravilla audiovisual del siglo XXI. Bueno, brutales y lo que nos queda porque son diez. Y solo en estos dos primeros capítulos ya hemos podido ver un montón de cosas nuevas que no sabíamos y entre ellas, sí, las drogas de los Chicago Bulls en el año 1984. Y lo cuenta Michael Jordan y te lo vamos a contar. Y además te vamos a contar la infrahistoria, lo que no se ha contado en este documental. Y además relacionado con Los Ángeles Lakers. ¿Queréis más? ¿Queréis más? Claro que hay más. También tenemos que hablar de Anthony Davis, de la ceja. Y oye, ¿se va? ¿No se va? ¿Ha vendido su mansión? ¿No ha vendido su mansión? ¿Qué leches pasan? ¿O lo preguntáis todos los días en redes sociales? Arroba la fiebre Lakers en Twitter, en Instagram y en Facebook. Pues te lo vamos a responder. Pero antes de empezar con todo, antes de empezar con todo este pedazo de vídeo, te voy a dar dos, tres segunditos para que le des like. Venga, a ver, por ahí abajo. ¿Le das like? ¿Sí? ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? ¿Podemos comenzar? Pues venga, comenzamos. Y comienzo yo, comienzo yo con las palabras de Jordan. Nos hemos quedado con este trozo porque es brutal la que ha liado ya en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Están haciendo artículos. Están buscando, informándose acerca de estos Bulls del año rookie de Michael Jordan en 1984. Le preguntan a Michael Jordan lo siguiente. Michael, leí un artículo titulado El circo ambulante de cocaína de los Bulls. ¿Es cierto? Y Michael Jordan, para empezar, se parte de risa. Se descojona en el sillón, literalmente. Se empieza a reír y a reír y a reír. Y después contesta esto. Bueno, mira, los chicos hacían cosas que no había visto nunca. En un evento de pretemporada en el hotel, fui a ver a mis compañeros. Llamé a la puerta y oí que alguien decía ¡Shh! ¡Hay alguien afuera! Y preguntaron ¿Quién es? Contesté ¡Es MJ! Y dijeron ¡Ah, bueno! ¡Es solo el rookie! Y abrieron la puerta. Era prácticamente todo el equipo. Había cosas que nunca había visto como joven que era. Había rayas por allí, fumaban hierba por allá, había mujeres por aquí. Lo primero que dije fue ¡Me voy! Porque solo pensaba que si hacían una redada en ese momento iba a ser tan culpable como todos los que estaban en esa habitación. Así que desde ese momento fui por mi cuenta. ¡Pum! Y Jordan destapa, destapa el tarro de las esencias de las drogas en la NBA. El circo ambulante de la cocaína en los Chicago Bulls. Así era el artículo. Y claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hemos investigado? Pichu y yo nos hemos puesto a investigar qué jugadores había en esa plantilla, dónde fueron luego esos jugadores y cuál fue su historia. Y ojo, porque a partir de ahora te vamos a contar la intrahistoria de la historia de Michael Jordan con las drogas en Chicago Bulls en 1984. Y además, además relacionada con Los Ángeles Lakers. Señores, lo que hizo justamente en la noche de ayer en el documental de Michael Jordan, el señor Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos según los grandes especialistas del baloncesto es explotar, es reventar el pasado de la NBA. Así lo estoy diciendo muy claramente además. El señor Michael Jordan habla de miedo a las drogas. Se consumían drogas en esos Chicago Bulls cuando Michael Jordan llegaba a esa franquicia de la NBA. También está hablando de miedo a redadas en el vestuario de los Chicago Bulls también en ese año de rookie. Pero lo más importante de todo, señala, como bien dice Michael Jordan, a prácticamente la totalidad de la plantilla de los Chicago Bulls. Michael Jordan ha hablado muy claramente, pero sobre todo, sobre todo, señores, está hablando de esa plantilla. La plantilla y los nombres. Estos son los nombres. Ya lo están viendo directamente en esa plantilla. Los que sean seguidores de la NBA durante mucho tiempo saben perfectamente que hay un nombre realmente reconocido. Estamos hablando, señores, de Orlando Woolrich. Era la gran estrella de los Chicago Bulls antes de la llegada del señor Michael Jordan. Después saldría el señor Orlando Woolrich de esos Chicago Bulls. Y la historia de Orlando Woolrich es la siguiente. Woolrich fue seleccionado sexto en el draft de la NBA de 1981 por los Chicago Bulls, donde jugó durante sus primeras cinco temporadas. Tres temporadas después, durante la temporada 84-85, Woolrich promedió 22,9 puntos por partido y se combinó con un compañero de equipo novato, Michael Jordan, promediando entre los dos más de 51 puntos por partido. Woolrich lideró a los Chicago Bulls en anotación en 1986 y fue el último jugador en liderar antes de que Michael Jordan se hiciera cargo de esta franquicia. Señores, como están viendo, Orlando Woolrich era un jugador realmente importante, prácticamente al mismo nivel que el señor Michael Jordan. Fue probablemente el jugador más importante en la liga regular en ese 1986. Después llegarían los play-offs. Era una temporada donde Michael Jordan había estado lesionado durante toda la temporada y en esos play-offs se destapó el tarro de las esencias y Michael Jordan empezó a ser el mejor jugador de todos los tiempos, justamente en ese 1986. Ahí, en ese verano, en el verano de 1986, Orlando Woolrich era agente libre y los Chicago Bulls tomaban la decisión más importante por el momento de los Chicago Bulls. directamente los Chicago Bulls decidían, señores, no renovarle y apostar simplemente y solamente por la figura de Michael Jordan. ¿Qué pasaría después con Orlando Woolrich? Porque firmaría directamente por New Jersey Nets y en New Jersey Nets pasaría esto. Luego pasó a firmar con los New Jersey Nets como veterano agente libre el 2 de octubre de 1986 para la temporada 86-87 en la que promedió 20,7 puntos por partido. Después de jugar 19 partidos durante la temporada siguiente, la 87-88, Orlando Woolrich fue suspendido por la NBA por violar la política de abuso de sustancias ilegales. Señores, recordemos de dónde venimos. Venimos de las declaraciones de Michael Jordan. Un Michael Jordan que al inicio del vídeo se estábamos diciendo muy claramente que estaba señalando a sus compañeros en esos Chicago Bulls donde Michael Jordan estaba diciendo que en ese vestuario se movían drogas, que en ese vestuario se movían mujeres, que en ese vestuario, señores, se movía todo tipo de vicios. Eso es lo que decía el jovencísimo Michael Jordan y directamente salía a Orlando Woolrich. Y directamente Orlando Woolrich llegaba a los Nets y directamente Orlando Woolrich se le suspendía en la liga, señores, a los 19 partidos, a los 19 partidos por consumir todo tipo de drogas según decía la liga. Y después, después de eso, llegaba a Los Ángeles Lakers y en Los Ángeles Lakers jugaba al lado de Magic Johnson y al lado de Karim Abdul-Jabbar. Es muy curioso, ¿no?, que en ese periplo jugando con Los Ángeles Lakers tendría enfrentamientos con su ex compañero, con ese ex compañero que lo acababa de señalar hacía unos años. Ahí estáis viendo la foto, una foto realmente espectacular donde Michael Jordan machacaba en la cara, en la carísima, señores, de Orlando Woolrich. Después Orlando Woolrich entraría, digamos, en una decadencia como jugador de la NBA, acabaría llegando a Europa y a partir de ahí, señores, pues Orlando Woolrich dejaría de ser un jugador importante de la NBA. Sería incluso entrenador en algunas ligas femeninas y lo más importante de todo, lo más importante de todo y el detalle más importante de todo, Orlando Woolrich fallecería a los 51 años y según dicen, señores, según dicen, falleció, murió por un infarto. Pues saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Nosotros hemos traído, no es el informe pelicano, es el informe de Pichu y Adri de la fiebre amarilla, os hemos traído la intrahistoria y además relacionada con Los Ángeles Lakers con este nombre, ¿no?, de Orlando Woolrich. Además, aparte de que saquéis vuestras propias conclusiones, pues sacarlas también, pues oye, abajo, comentárnoslo, ¿no?, que os parece todo esto. Abajo en comentarios y ahora cambiamos de tercio directamente. Nos vamos con Anthony Davis, con LeBron James, con la actualidad, con Los Ángeles Lakers, Pichu Ruas, pongo la doble pantalla y es que nos han preguntado mucho, nos han preguntado mucho, está la gente preocupada, la comunidad de Lakers en español más grande del mundo, está preocupada, Pichu, y nosotros no teníamos pensado hablar sobre esto, pero es que tenemos que aclararlo. Pichu, Anthony Davis ha vendido su mansión, ¿pretende irse de Los Ángeles? Lo primero que tengo que decir, señores, es que me está quemando el móvil, a Adrián también le está quemando el móvil y sobre todo a las redes sociales de la Fiebre Amarilla, vamos, directamente, las tenéis abrazadas. Oye, se va a ir Anthony Davis, Anthony Davis está vendiendo su casa, su mansión de Los Ángeles. Tranquilos, señores, tranquilos, lo vamos a contar perfectamente. Ya estáis viendo la mansión, esa mansión que quiere vender el señor Anthony Davis, pedazo de mansión, estáis viendo, ¿no? Espectacular. Bueno, pues el valor, el valor por la que compró esa mansión, el señor Anthony Davis, es de 7,5 millones de dólares. Una auténtica barbaridad, un lujo para cualquier jugador, un lujo para cualquier persona que esté viviendo en Los Ángeles. Pero, ¿sabéis cuál es la clave de todo? La clave de todo es que cuando en este primer año llega el señor Anthony Davis, esa casa, esa mansión ya estaba comprada, la mansión la compró en 2018, pero de repente llega a Los Ángeles y se da cuenta que esa mansión está muy lejos del Stepper Center y también está muy lejos del campo de entrenamiento de Los Ángeles Lakers. Entonces, Anthony Davis toma una decisión. Se tiene que comprar otra casa, se tiene que comprar otra mansión porque eso queda muy lejos. La decisión que toma Anthony Davis es alquilar una casa, señores, por 12,5 millones de dólares. ¿Dónde está esa casa? En Bel Air. Bel Air está prácticamente a 20, 30 minutos del Stepper Center. Por lo tanto, ahora, ahora, en este momento, decide el señor Anthony Davis vender su mansión de 7,5 millones. Oye, porque está realmente encantado con la mansión de 14,5 millones que tiene en Bel Air. Además, Pichu, hay que decir que ha sido aconsejado por sus asesores financieros de que después de esta pandemia global que tenemos con este maldito virus, pues va a haber un bajonazo en la crisis económica brutal y que es el momento apropiado para vender esa propiedad. Así que, el misterio resuelto, señores, tranquilidad absoluta con Anthony Davis que se quiere quedar, que ya os trajimos la información de que todos los GMs de la liga pensaban que iba a renovar con Los Ángeles Lakers, que lo tenían ya, los Lakers lo tenían, pero vamos, clarísimo y súper convencidísimo Anthony Davis y también LeBron James lo tenía súper convencido. Así que, nosotros estamos tranquilos, vosotros estáis tranquilos. Pichu, vamos directamente ahora, vamos directamente ahora a esa sección en honor a Kobe Bryant que todavía no ha salido en los dos primeros capítulos. Ha salido Magic, pero no ha salido Kobe todavía. Probablemente quizás sea una de las últimas entrevistas a modo profesional, de las más grandes que haya hecho Kobe Bryant y que va a salir ahora en este documental de The Last Dance de Michael Jordan. Estaremos muy atentos y os vamos a traer como prácticamente todos los lunes cuando salgan nuevos capítulos, nuevo contenido también en relación a este documental que ahora mismo es lo más importante que tenemos en el mundo del baloncesto, de Michael Jordan. Así que estaremos muy atentos, vosotros también vais a estar muy atentos con nosotros y nos vamos directos, nos vamos directos con nuestra comunidad. Pizzo, vamos a ver qué tienes hoy que decir a la propietaria porque yo ya no sé qué te puedes inventar. Propietaria, dame fuerza, dame fuerza, Ginny Bass. Eso sí, oye Ginny, por favor, dímelo, por favor, dímelo, por favor, si tu padre, Jerry Bass, va a salir en este documental porque tiene pinta que vamos, tiene pinta que vamos de camino a ver al gran propietario de los Ángeles Lakers, el doctor Bass. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos saludamos juntos y coraremos juntos. Por eso quiero saludar, quiero besar, quiero abrazar señores a toda la comunidad que ayer nos dejó muchísimos comentarios, estamos deseando, estábamos deseando todos ver el documental de Michael Jordan y eso se notó. Más de 100 comentarios, señores, y por lo tanto, saludos para Andréu Ortega, para Reni Santana Santana, para Miguel Cisternar 23, para Alonso Sam, para Fernando Arribas Jiménez, para Laura, para Bálvara Valdés, para Edi José Contreras, para Jonathan Rubiera, para Edgar Ernesto, Enrique Guevara, para Nietzsche Cariño, para Álex Álvarez, para Darwin FF, para El Bull Urbaez, para Rús Belabreu y cerramos hoy, y cerramos, señores, con Alejandro Santamaría. También abrazos muy grandes, enormes abrazos, sobre todo, para toda esa gente que se va suscribiendo al canal y muchos nos dicen, oye, acabamos de suscribirnos a este canal porque nos están volando mucho vuestro roteo. Hombre, Pichu, cómo no les va a gustar si hablamos de los Lakers, que quizás es tu equipo favorito, es tu equipo favorito y además te hablamos de la NBA porque no dejamos de lado la liga donde pertenecen los Ángeles Lakers. Hay que decir, ojo, recuerdo el vídeo de ayer, el vídeo de ayer, ojo, el vídeo de ayer era sobre LeBron James y ojo con la decisión de Michael Jordan de sacar a la luz públicamente este documental de The Last Dance y mucha culpa tiene LeBron James. LeBron James es culpable así que si quieres saber más y todavía no lo has visto, te vas al vídeo de ayer de este canal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar cada día con nosotros y nos vemos en el próximo. Hasta luego, infectados.